El inicio del partido con las variantes que planteaba Comiso en el arranque con la presencia de Guarderas y Barco en la mitad de la cancha y la de Alonso como defensa central una primera pelota parada para la U que le pega Jodo de retiro libre la pelota raspa el horizontal de Solís de balón de tonillo fue lo más peligroso que encontró Universitario pero estuvo más cerca en el primer tiempo cristal y del gol a partir de esta muy buena asistencia de Herrera para Corozo y el rebote con Olivares que quiere romper el arco y Carvalho mete una mano extraordinaria la mejor tapada del partido porque si Carvalho no le pone la mano y acá lo vamos a ver claramente esa pelota de Olivares tenía destino de arco luego viene una siguiente acción esta vez es Cazulo el que le pone una muy buena pelota a Herrera Herrera controla con la cabeza y saca un zurdazo para romperle el arco a Carvalho y otra vez es el artero de la U el que salva de manera muy oportuna fue la figura del primer tiempo Carvalho hay una acción adicional otra vez por el lado de Corozo con Loyola es Herrera el que termina sacando el centro se la lleva de encuentro Loyola y Alonso con toda la humanidad bloquea el remate de Corozo cuando era peligroso estas tres imágenes que fueron las tres llegadas de Cristal en el primer tiempo dejaban una sensación de que Cristal había estado más cerca acá en la pelota parada encuentro Universitario una situación hacia el final del primer tiempo que descuelga bien Solís que estuvo seguro a lo largo del partido pero en el inicio del segundo tiempo sin hacer cambios la U empezó a jugarlo distinto se juega del todo por el todo esta pelota viene de Alonso para Santillán el desborde es bueno el remate de Hooper tiene una gran atajada de Solís y el rebote lo agarra Quintero y no ocurre lo que pasó entre Olivares y Carvalho sino que Solís no la puede bloquear y la pelota termina dando en Solís primero luego en el palo y el palo termina entrando claro pero acá Solís venía de tapársela a Hooper y luego mete la mano no la puede meter fuerte y el palo la termina metiendo ahí se ponía un 0 la U lograba el objetivo que iba a igualar la serie Coroz acaba con un poco de fortuna porque esta pelota es claramente una intención de sacar un centro se iba hacia el arco pega en el horizontal y esta es la pelota parada que termina generando el empate sale Carvalho la pelota le choca a Chávez y luego le choca a Alfagen en la espalda termina siendo autogol para mí no sé si se lo dieron a Chávez o no y empata a Cristal en un momento clave un momento determinante del partido a través de la pelota parada luego la U hizo varias variantes como para generar peligro no generó demasiado más bien Cristal tuvo esta opción de Madrid que si levanta la cabeza tenía a Herrera llegando por el segundo palo pero decide terminarla él con un remate fuerte y la pelota se va por el costado hubo un par de acciones más de la U también en ese momento tenías a la U obligado a ir encima y jugado, jugado en cero hacia adelante y este es el final del partido las celebraciones de los jugadores de Cristal muy emocionados Chávez, Merlo el comando técnico y toda la gloria para Cristal por la estrella ahí está entonces el resumen de esta gran final